Bienvenidos a Comunidad Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña el Dr. Juan Carlos Quezada, especialista en dermatología de Hospital Clínica Bíblica Santana. Doctor, bienvenido. Hola Adri, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. Doctor, gracias a usted. Vamos a hablar acerca de los cuidados de la piel. Para iniciar con este tema, doctor, ¿por qué es que la piel se reseca? Bueno, Adri, en realidad, digamos, algo que tenemos que tener en cuenta todos es que la piel juega un papel súper importante en el balance hídrico en general del cuerpo humano. Se dice que la piel logra almacenar hasta el 20% del agua corporal total. Es decir, que nuestra piel es un reflejo de nuestra hidratación en general. En realidad, se dice que nuestra piel está deshidratada cuando esta tiene hasta menos de un 10% de agua en su capa superficial, que sería la epidermis, ¿verdad? Pero la hidratación de la piel no solamente tiene que ver con el agua, tiene que ver también con su contenido de lípidos o de grasita. Entonces, la piel se deshidrata no solamente cuando pierde agua, sino cuando tiene una baja cantidad de grasita o baja cantidad de lípidos en sus superficies. Hay muchísimas condiciones que pueden, en general, deshidratar la piel. Hay condiciones que son hereditarias, por ejemplo, las dermatitis atópicas o condiciones como la ectiosis. Hay también enfermedades que nos pueden presentar piel seca, como la psoriasis, ¿verdad? También otras condiciones como algunos medicamentos, como pacientes que toman diuréticos o medicamentos para orinar más, que le prescribió su cardiólogo o su médico internista, o pacientes, por ejemplo, incluso que toman medicamentos para tratamientos como acné, que pueden resecar la piel, ¿verdad? Incluso, este, por factores ambientales como el frío o el calor, entre otros factores que podrían resecar la piel. Claro, doctora, ahora que usted menciona esto, los cambios climáticos tan agresivos también afectan. ¿Cómo se debe, entonces, cuidar la piel? Sí, Adri, en realidad, digamos, los cambios climáticos, o sea, la piel obviamente es un órgano de barrera y, digamos, que nos protege de las agresiones externas, de las agresiones físicas y de las agresiones químicas. Entonces, con respecto a las agresiones físicas, el frío y el calor juegan un papel preponderante en lo que es el grado de hidratación o resequedad de la piel. Por ejemplo, cuando hay frío, entonces lo que pasa en nuestra piel es que hay vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos se hacen más pequeñitos, llega menos flujo sanguíneo a la piel y, entonces, por lo tanto, hay menos irrigación y, por lo tanto, entonces la piel se reseca más. Lo contrario pasa cuando tenemos calor, entonces la piel suda más, pierde más agua y, por lo tanto, se reseca más. Entonces, sí, con los cambios extremos de temperatura, lo mismo los aires acondicionados, que tienden a resecar muchísimo más la piel. Claro, doctora, entonces, ¿cómo podemos mantener los niveles de pH estables? Eso es otro factor, Adri. En realidad, el pH es súper importante y ahí entra otra parte en juego, que es la barrera que hace nuestra piel con respecto a los agentes químicos. Entonces, ahí también juega un papel importantísimo lo que te hablaba con respecto a lo que son los lípidos de barrera de la piel, que esto nos protege muchísimo de todas las agresiones químicas en general. Entonces, los detergentes, por ejemplo, que tienen factores tensoactivos, que son súper agresores en función de que barren toda la grasita superficial de la piel, alteran muchísimo el pH superficial y, entonces, eso hace que se rompa la piel, que se ponga rojita, que se hagan grietas, etc., que haya descamación, que se altere el pH en general y, entonces, eso va a favorecer al final condiciones como dermatitis, como incluso infecciones, ya sea por bacterias o por hongos. Claro, doctor. ¿Cómo se debe de hidratar la piel, entonces? Bueno, en realidad, hablar de la hidratación de la piel es algo bastante amplio. Tendríamos que hablar incluso de la hidratación en general, ¿verdad?, porque el hecho de tomar agua en general nos va a hidratar la piel, ¿verdad? Entonces, el hecho de estarnos hidratando constantemente y tomar bastantes líquidos, pues va a hacer que nuestra agua corporal total suba y, entonces, nuestra piel va a estar muchísimo más hidratada, muchísimo más suave, muchísimo más terza, con un buen color, etc., va a ser una piel con muy buena irrigación. La alimentación también juega un papel muy importante, una alimentación rica en antioxidantes, una alimentación rica en vegetales, baja en grasas, etc., nos va a ayudar muchísimo con la hidratación en general. La no exposición a temperaturas extremas es algo muy importante. No bañarnos con agua fría ni caliente nos va a ayudar a que nuestra piel siempre permanezca bien y que no haya mucha resequedad en ella, ¿verdad? También la no utilización de detergentes, por ejemplo, jabones muy agresivos con la piel, ¿verdad? Personas que utilizan jabones muy perfumados, con mucho alcohol, ¿verdad? O que incluso utilizan jabones que no son recomendados o que no son dermatológicamente probados, se recomiendan en este caso jabones que tengan un pH más ácido, ¿verdad? Que nos hace que nuestro pH en general se regenere, ¿verdad? Eso es súper importante, ¿verdad? Además, bueno, pues ya entonces vendría la fase de lo que es humectación e hidratación de la piel, que son cosas muy diferentes, ¿verdad? Son diferentes, doctor, nos puede explicar la diferencia entre uno y otro. Sí, Adri, en realidad, digamos, hay dos cosas muy importantes. Una cosa es la humectación, que básicamente está enfocada en lo que es colocar una crema o una loción que permita o cree una barrera para que haya menos pérdida de agua a nivel de la piel. Es decir, eso es una forma de evitar que nuestra piel pierda agua y entonces las cremas o lociones humectantes, básicamente lo que van a hacer es crear una película protectora para que nuestra piel no se deshidrate, es decir, para que el agüita que está en nuestra piel no se evapore. Entonces, las cremas humectantes generalmente son ricas en lípidos. Ceramidas, manteca de carité, aceite de oliva, aceite de coco, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que permiten que la piel no haya pérdida de agua transepidérmica. Al contrario de las cremas humectantes, que básicamente lo que tienen es un alto poder hidroscópico, es decir, una alta capacidad de agregar agua a la piel. En este caso lo que se utilizan son más sustancias como la urea, como los alfa hidroxidácidos, el ácido glicólico, el ácido láctico, el ácido hialurónico, el colágeno hidrolisado, etcétera, la elastina, vitamina B5, etcétera, que son sustancias que tienen gran capacidad de retener agua y al retener agua entonces aportan esa agua en la piel. Entonces, generalmente las cremas vienen mezcladas, ¿verdad? Y entonces hay cremas con capacidad de humectación, pero también de hidratación. Entonces ahí sí es muy recomendable consultar con un profesional dependiendo de la condición que tengamos, ¿verdad? Siempre recomendamos cremas o lociones en función de lo que el paciente tenga y ya si es una piel enferma, pues entonces sí es muy delicado el tipo de producto que tenemos que aplicar. No recomendamos utilizar cremas o lociones con perfumes, con fragancias, ¿verdad? Porque pueden irritar un poquito más y sobre todo en pieles enfermas que son pieles muy delicadas, ¿verdad? Doctor, para ir finalizando con el tema, muchas personas creen que la protección solar se debe aplicar solo. Cuando hace solo estamos en verano. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, Adri, eso en realidad es falso. Digamos que nosotros, y eso es parte importante de la hidratación, ¿no? De hecho, el sol, como ya hemos venido hablando, es parte de los cambios de temperatura y del calor y frío y etcétera, ¿verdad? Entonces la exposición directa al sol, pues causa mayor evaporación del agua que tenemos en la piel y entonces causa mayor resequedad. Aparte de eso, pues induce mutaciones a nivel de la superficie de la piel y pues nos expone también a lo que es el cáncer de piel, ¿verdad? Entonces no solamente el sol, sino que también la radiación ultravioleta que se emite por las luces blancas, por la radiación infrarroja de las computadoras, de teléfonos celulares, etcétera. Entonces la recomendación que se hace es la utilización de un protector solar, ya sea adentro o fuera de su casa y la aplicación cada tres o cuatro horas como se recomienda internacionalmente. Eso nos va a ayudar a tener la piel menos seca, a que la piel se manche menos y aparte de eso a protegernos del sol y la deshidratación de la piel. Y la otra recomendación para mantener una piel hidratada es utilizar también la ropa adecuada y pues buscar la sombra, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por la participación. No, para servirte. Les recordamos que eres el doctor Juan Carlos Pesán, especialista en dermatología de Hospital Clínica Bíblica Santana. Si usted desea más información, pueden llamar al 25 22 10 00. Doctor, nuevamente los gracias. Chao, muchas gracias.